Y la Comisión Segunda escuchó al personero de Arauca sobre los desalojos que se vienen realizando y una de las situaciones expuestas que preocupa es el déficit de vivienda que existe actualmente en Arauca. Concejales de la Comisión Segunda del Consejo Municipal de Arauca recibieron un informe por parte del personero municipio de Arauca sobre los desalojos que se están realizando en la capital. En Arauca existe por el momento déficit de vivienda. La tarde de ayer Carlos nos acompañó el personero municipal, el doctor Alexander Rivera, donde por ley, según el artículo 178 de la ley 136 de 1994, el personero debe venir de manera anual a dar un informe al Consejo Municipal de Arauca. Ayer lo citamos en Comisión Segunda, comisión a la que pertenezco, en la cual pues escuchamos dicho informe y también tocamos temas importantes y de relevancia, de mucho interés común de toda la comunidad araucana, como son los temas de desalojo que se vienen presentando en el municipio de Arauca. Tocamos este tema, Carlos, porque hay mucha incertidumbre en la comunidad. La comunidad ha estado muy preocupada sobre el tema, nos han llamado a preguntarnos, a uno como concejal le preguntan qué va a pasar con las invasiones del municipio de Arauca. Desde allí también aprovechamos para darles un parte de tranquilidad a la comunidad. No se trata de que ahora se van a desalojar todos los asentamientos subnormales en el municipio de Arauca, todo lo contrario. El concejal de Arauca, Juan José Ramírez, dijo que el desalojo en el sector de Caño Baneguero es un fallo por parte de la inspección de policía. Los asentamientos que ya traen un proceso de legalización, pues no les va a pasar absolutamente nada. El tema que vimos la semana pasada del desalojo que se presentó en el Caño Baneguero fue por un tema de reserva natural, un fallo previo que hubo de la inspección de policía donde se le dio trámite. De hecho, allí estuvimos haciendo el acompañamiento para que se garantizaran los derechos humanos de las personas que viven allí, Carlos. Para el líder político, lo que preocupa es por qué las empresas de servicios públicos realizan las respectivas instalaciones. Ese es un tema que vamos a tocar desde la corporación municipal porque se han venido presentando estos inconvenientes, Carlos, y un predio que no tenga las respectivas escrituras y los respectivos documentos al día, pues no pueden darle este tipo de servicios, Carlos. En el municipio de Arauca se presenta déficit en materia de vivienda y se necesita conocer qué programas de vivienda se irán a construir. Claro, este fue uno de los llamados que le hicimos ayer, tanto al personero municipal y a la administración municipal también, de manera respetuosa, le hicimos este llamado porque si estas situaciones se siguen presentando en el municipio capital, Carlos, somos más los araucanos de bien, son más los araucanos que necesitan una vivienda digna, son más los araucanos que necesitan calidad de vida. Por eso es importantísimo que empecemos a aplicar una política pública de vivienda a través de la administración municipal y le pedimos de la palla a la personería. ¿En qué sentido? En que necesitamos una caracterización en el municipio de Arauca, saber cuáles son esas personas que necesitan vivienda, que viven en arriendo o que definitivamente no tienen donde vivir, Carlos, para que empecemos en estos años de gobierno que falta a tocar ese tema tan importante. Otra de las preocupaciones es que las personas que reciben sus viviendas las estarían vendiendo o arrendando. Claro, Carlos, estas situaciones no se pueden seguir presentando. Por eso justamente necesitamos una caracterización para saber quiénes son las personas que en realidad necesitan una vivienda. El déficit de vivienda en el municipio de Arauca, en tanto cualitativo y cuantitativo, es demasiado grande, Carlos. Por eso siempre hemos apoyado la política pública de vivienda que apoyó nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisneros en su administración pasada, donde a través de subsidios se pudo entregar 7.104 unidades de vivienda y esto es lo que le queremos también apostar en estos tres años de gobierno que nos quedan carros. Sabemos que también contamos con el apoyo de la administración departamental, donde una de sus cartas de navegación va a ser el tema de vivienda. En el Consejo de Arauca se realizará un debate sobre los programas de vivienda que se podrían construir en la capital araucana.